¿Qué es la Cuaresma? ¿Qué es la Cuaresma? ¿Qué es la Cuaresma? ¿Qué es la Cuaresma? Entonces, si va un perrito caminando por la calle y le ladran, ¿qué hace el perrito? Pues la respuesta inmediata va a ser o ladrar o huir. Esas son las dos. Y si el perrito tiene hambre, ¿qué va a hacer? Pues buscar qué comer. Buscar alguna forma. Si está en celo, ¿qué va a buscar? Pues con quién aparecer. Y pues así es el mundo animal. Inclusive también nuestra vida puede reflejar eso un poco porque también tenemos eso, compartimos una parte del mundo animal, ¿no? Pero hay algo curioso que no siempre es así. Que a veces el ser humano nos sorprende. Entre el estímulo y la respuesta, el ser humano tiene una capacidad de crear un espacio y que no lo determine el estímulo para dar una respuesta siempre la misma, sino que tiene un espacio y ese espacio es el espacio de la libertad. Y yo creo que estas tres prácticas de Cuaresma a lo que nos ayudan es a trabajar, a crear más ese espacio y a como trabajar esos músculos que nos ayudan a vivir desde la libertad, no desde la reactividad. ¿Cómo funcionan? Bueno, podríamos comenzar con el acto de obras de misericordia, de dar a los demás. ¿Qué tiene que ver esto con la libertad? Bueno, lo primero que hace esto es que cuando yo volteo a ver a mi hermano que está en necesidad, a mi hermana que se encuentra en necesidad, ya ese acto me saca de mi reactividad, de mi egoísmo. Yo casi siempre voy a estar viendo a ver qué me falta, qué tengo que resolver, qué está incómodo, qué tengo que acomodar. Y cuando dejo de verme a mí mismo y comienzo a ver a los demás para ver cómo ayudarles, ya eso me saca de esta reactividad, ya eso es la libertad, se activa. Y además es algo muy bonito porque nos deja sintiendo muy bien siempre, muy consolador. Entonces, segundo, la oración. San Ignacio dice que en la oración hay tres cosas que se mueven principalmente dentro de nosotros. La memoria, el entendimiento y la voluntad. ¿Qué pasa? Que mi voluntad, cuando voy a la oración, se alinea un poco más a la voluntad de Dios. O sea, lo que yo quiero hacer, mis proyectos, lo que traigo en mente en la oración, pues yo me pregunto qué es lo que quiere Dios y me trato de mover un poco más hacia allá. Entonces, eso es crecimiento en la libertad. Mi entendimiento. Casi siempre actuamos de una forma porque entendemos la vida de tal o cual forma. Si yo no busco esto, nadie me lo va a dar. Si yo no veo por mí, pues nadie va a ver por mí. Entonces, tenemos cosas que hemos desarrollado, entendimientos, que cuando nos confrontamos con la Escritura podemos entender el mundo de otras formas también. Y ahí crece la libertad también. Y en la memoria. A veces lo que nos determina actuar siempre de una forma es que nos han pasado cosas. Hay cosas en nuestra historia que no han funcionado. Cosas en nuestra historia, nuestras relaciones que han sido difíciles. Y a veces estamos como que en un intento de evitar que me vuelva a pasar, reacciono de tal forma. Y cuando voy a la oración, ¿qué sucede con mi memoria? Pues dejo que también Dios la toque. Y dejo que Dios vaya sanando esos recuerdos, esas memorias. ¿Y qué pasa? Pues que ahí también me doy cuenta que no tengo que dejar que eso determine toda mi vida. Que puede ser la gracia lo que determina mi vida. Que Dios puede sanar la oración. Y finalmente, ¿qué tiene que ver esto del ayuno con la libertad? Se podría entender antes, se entendía como, o se hablaba del tema, a veces como si hay que castigar al cuerpo. Como si el cuerpo es malo y el alma es buena. Entonces hay que sacar el alma. Pero pues algo que le faltaba a esa teología era pues que el cuerpo también es un don de Dios. El cuerpo también es templo del Espíritu Santo. Y esto de que verla como totalmente negativo y castigarlo, pues le falta algo, ¿no? Y la cuestión es que nuestro cuerpo también es un espacio en donde Dios nos encuentra. Y en esto de la comida, el comer diferente los viernes, el no comer carne, o que el viernes santo y el miércoles de ceniza, digamos, pues vamos a tener una comida principal y dos más pequeñas que una normal. ¿Qué hacemos con eso? Pues que nos damos cuenta al privarnos de algo que siempre está ahí, la carne, por ejemplo, o la comida como siempre comemos con nuestro apetito. Al privarnos de eso, nos damos cuenta que podemos decidir, que podemos actuar de maneras distintas. Uno de los grandes engaños que a veces nos decimos a nosotros mismos es que no puedo cambiar, es que no puedo hacerlo de otra forma. Y cuando dejo de comer carne, cuando dejo de hacer algo pequeñito y me siento apoyado por una comunidad que todos lo estamos haciendo, pues ¿qué sucede? Que me doy cuenta que también en otras áreas tal vez puedo reintentar, que en otras áreas a lo mejor ya de pecado puedo volver a intentar a dejar de hacer eso, que no me determine mis relaciones, a que si me siento en conflicto no esté como el perrito teniendo que ladrar o huir desde la libertad. ¿Qué sucede? Pues que decido actuar en la verdad, decido actuar en la justicia, pero no tengo que ofender, no tengo que gritar. Me quedo en la relación hablando la verdad y la justicia con tranquilidad, con paz y con amor. ¿Se puede? Pues se puede. Y eso es algo difícil a veces lograrlo. Pues desde ahí salen la capacidad de hacerlo. Así que pues estas tres prácticas las podríamos ver esta cuaresma ahora que comenzamos, ver cómo las implementamos y cómo las implementamos también conscientes de lo que están trabajando dentro de nosotros. Así que pues vayamos pensándolo, vayamos pidiéndole a Dios que nos inspire y que esta cuaresma la podamos vivir con mayor libertad de la mano del Señor. Amén. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.